La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin árbol. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. Los pueblos son los pueblos, un pueblo sin árbol. Los pueblos son los pueblos, un pueblo sin árbol. Los pueblos son los pueblos. Los pueblos son los pueblos, un pueblo sin árbol. Los pueblos son los pueblos, un pueblo sin árbol. ¡Aquí está! Señor mío, estoy filmando. Quiero un pequeño favor a usted. A mí me gustaría, y se lo digo de corazón, que a la persona que tiene que firmar es al público. Por favor, es el público. O servidor como sea. Esto es el público. Por favor, esto nos tocaba, pero lo vamos a hacer como todo un gran caballero. Y voy a empezar con los saludos en los que me mandan. ¿Cómo vamos a iniciar? Rejovenito Luca LaBella. Universitario de Las Mica MX. Papelería Marisa. Los Amigos de Corazón. Saludos para... La banda de Escaposalza. Para Luis Soteno y Pepito. Para Los Calvos Locos del Canso, Don Juan Miguel Edo. Un saludo para los amigos de Corazón. El señor de Ángel. Por Luquita LaBella. A Los Marcos Locos de Óscar Jorge. El coro Rafael Azael. San José Chico. Su hombre de corazón. Un saludo para todos. Un saludo a la pena dice. Para el cuello que le sonido. Cantajeros y lembranicos de corazón. Un saludo para este chispazo. El señor Abel Reylo, del sonido Los Piños. Un saludo. Muchas gracias a su padre. Enhorabuena al tema de la compañía. Un saludo a Benito Reyes. Con sentidos la roca coneja, reina de Ciudad de Mallorca. Voy a mandar un saludo para la gente de la colonia de los que fallecido, los 33 pobres locos. Saludo para la gente de la colonia de San José Luisillo. Para mandar un saludo a los pobres locos. Un saludo para los pobres femineros. A Chondo Morro. A los papis. Pequeños pocos niños de corazón. Saludos para la gente de la casa. Pondarón para la gente de la Reina de los baños. Comunicante, cuantos, un saludo. Señor Tacoballo. A los fantasilugos de los magdalenos de Lolo de Carlos Mali. Organización Chupapuerto San Felipe de Progreso. La familia de Ramíán Pigera. La gente de San Francisco Estefé. Organización Poli Morros. Chico Santo Coluga. Están ensayados Los niños sin amor Comunitos del sabor de Iztahuaca ¡ Nedenes! ¡Muyo no mal paresito! Los niños que no lo vengan a la paz Papelitos de progreso ¡Oguien es mancha! ¡Oguien es saludable a la vida! Ahora voy a dejar de decir un poco musical una canción que se ya conoce la palabra del público una canción con la cual miles y miles de personas conocían pero que era un sentimiento de un pinche negro fue a tu voz a mi voz y se lo damos al público en la fabulosa comunidad del cine y se lo va a conocer a miles de personas en los equipos de San Juan de la Voz ¡Suscríbete a la música! ¡Porque esto es la música de Raúl Ángel! ¡Suscríbete a la música! ¡Suscríbete a la música! ¡Porque esto es la música de Raúl Ángel! ¡Porque esto es la música! ¡Ya está bueno ya! ¡Ya está bueno caballero! Y ahora le pido tu atención Buenos días de mañana Ya está bueno ya Ahora quiero cantarles Con todo mi corazón Al carabar de bien mañana Ahora voy a tocarles con todo mi corazón Ahora quiero cantarles Con todo mi corazón Al carabar de bien mañana Esos son los santos Ahora este programa se lo voy a brindar con mochilería A mis princesas flores A mi vida y a él Y con todo el amor del mundo Para Dios Reino Y Colombia Roques Voy a mandarle un saludo Para los chavos De los suizantos Ahí reciba también Un saludo esta noche Llegaron las armas vagantes del chip El Calibán La Calpa El fantasma de Lo que es El Salón La Canjones Llamando para el net un saludo Bueno bienvenida A mis princesitas de Guadalupe Un saludo para los morros Semineros y los conquistadores Chicos antes De la Guardia de Crospa Y la mañana Niños por él Reciba también Un saludo Un saludo Un saludo Para los morros locos Para allá Para el milo Para el rama De venta De los zacatecos Pequeas Maripónica Niños de corazón Un saludo Un saludo Un saludo Con todo el niño A la gente De San Marcos De Ciudad de Ixtahuaca En el fabuloso Estado de México Reciba también Un saludo Un saludo Un saludo Para los polémones Aztecas Los carros La banda de Estado Les atento Le mando Un saludo Con mucho cariño Y voy a iniciar De una manera En la cual Desde como han cambiado Los tiempos Verdaderamente Yo saludo Al público La música peruana Han ganado La transformación De todo El producto De todo el público Y voy a iniciar Con un poquito De esa linda Y hermosa música Para saludar Malditos A la presia Un saludo Para publicitar De ese juego Y de esta manera Raúl López El sonorámico Le manda Perfectamente Un saludo A toda la bandera Y vamos a bailar Empezamos Con un poquito De concierto En una guitarra De la linda De esa Listo ¿Qué dice? ¡Para que bonita Raúl López! Vamos iniciar Con este tema Para poder Marisa Raúl López De corazón Bonito 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 Agarre y eche Para adelante Suena Dera Dice Música Técnico Vamos a bailar Música Con Dios Cosas 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 Los hombres Música ¡Para adelante! ¡Venga! Vamos a la puesa Mira El de concierto Música Acabarán De mojar Con el de Salsa Dos tres Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!